Para agregar el reo también en mi Camino y perdón La vida eterna Quiero vivir la felicidad De tu perdón proclamar Ir anunciando a la humanidad Que tu amor los puede salvar Al cautivo dar libertad Al hambriento llevarle el pan Y decirle Vida eterna es Jesús Para aquel que lo quiera creer Vida eterna es Jesús Camino y verdad La vida eterna Quiero a mi vida por fin morir Para que ni puedas vivir Llevar tu manto de dulce amor Para el desnudo cubrir Y al cautivo dar libertad Al hambriento llevarle el pan Y decirle Y decirle Vida eterna es Jesús Para aquel que no quiera creer Vida eterna es Jesús Camino y verdad Camino y verdad La vida eterna Camino y verdad Camino y verdad Camino y verdad enda Self�� La vida eterna Gracias.